Muy buenas chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez les voy a mostrar como ingresar a los videos de descarga de algunos juegos hackeados que yo tuve Y también que mostré en alguno de mis videos, como por ejemplo el The Traeger Planta vs Zombies, Minecraft, The Traeger 2 El Bad 2, Bad Extinction, el Warplanes Dogfighter World War 2 El Among Us, bueno el Among Us no creo que está, pero bueno El Skyfighter, etc Bueno, simplemente se van a mi canal acá y bajan, 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 rebajan, rebajan Hasta que encuentren la carpetita de nombre Minecraft Simplemente le dan click a la carpetita Y ahí dice, acá dice Pueden descargar los juegos de los videos que yo pongo en esta carpeta Y también ver algunos otros videos, XD Bueno después pasamos toda esta sección militar F-35, C-17, B-21, portaaviones destructores Van bajando, 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 bajando A ver, esperen Unos videos si te respierdes Unas animaciones y canciones de Five Nights at Freddy's Curiosidades del juego Acá está Acá empieza la zona de descarga Como por ejemplo, The Jove of Creation para Android Esta tiene el link de descarga por Mediafire De descargar The Jove of Creation Story Mod para Android Descargar Five Nights at Freddy's Descargar Five Nights at Freddy's Juegos Fan May y originales pero hackeados Esto es solamente opciones para algunos juegos de zombies Esto no sé si tiene mod Este creo que puse por poner Y acá está Descargar el Let for Dead 1 completo en español para PC Esa es la campaña de Sacrifice del Let for Dead 1 Y descargar el Let for Dead 2 full para PC en español También por si acaso les puse descargar RAR última versión 2020 Pero creo que tengo que utilizar por 2021 Pero bueno, acá le van bajando Y pueden encontrar la versión de Android del Let for Dead 2 Que está en su versión 2.0 Este es el video de descarga Este video solamente explica Que en donde está Cómo pasa la misión Este es el video de cómo descargar el Zombie Age 2 hackeado Este es el hackeado 3 Esta es la historia del Death Trigger En donde yo me originé el video De mi video anterior Este es descargar el Death Trigger 1 hackeado Y este es descargar el Death Trigger 2 hackeado Como pueden ver Ahí está el Death Trigger 2 Acá ya les muestro A ver, esperen un ratito Ahí está Ahí, acá está La parte del Death Trigger 2 Toda la cinemática Está todo repiola En el minuto 3 y 56 Empieza lo del Death Trigger 2 Y simplemente después Se van a los links Que creo que están por Por acá No, están en los comentarios El link está en los comentarios No Yo ni me acuerdo Donde me descargué Acá ya está Este es el link Este es el link El Death Trigger 2 Está acá Y es muy útil Como ya vieron En uno de mis videos El Death Trigger 2 Hackeado Me funcionó al 100% Y bueno Este es un otro juego de Zombies Este es otro juego de Zombies Acá está el Bad of Bad Extinction Este es el Plantar vs Zombie 2 Siempre actualizado Este es otro juego de Zombies El link de este Está en la descripción Este tiene link por Mediafire Este también tiene link por Mediafire Este también tiene link por Mediafire Este es el El video de descarga Y este es el video de No, al revés Este es el video No, sí Este es el video de la descarga Y este es el video de Que te explica todo lo del juego Este video tiene dos links Uno para el juego Y el otro para el emulador Este es el link Este tiene link del juego Este tiene link del juego 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 Link de la aplicación Y de los memes Y después se terminó todo Después hay puros videos pavadas Algunos interesantes Otros no Pero bueno Es solo por si quieren ver los videos Pero en mi carpetita de Minecraft Les estoy dejando todos los videos Que tienen link Bueno, este es interesante Este también es interesante Y este también es interesante Pero bueno Así que recuerden Así que recuerden amigos En la carpetita de Minecraft Les estaré dejando los videos Que tengan link Yo primero busco los videos Después pruebo el link Y si me descarga a mi Puede ser que les descargue a ustedes Así que bueno Si les ha gustado este video Denle like Suscríbanse Y comenten Esto ha sido todo del tutorial Adiós ¡Suscríbanse!